Buenas tardes vamos a hacer unos filetitos de pescado empanizados aquí tenemos ya los filetitos nomas que como están un poco gruesos pues los vamos a abrir un poquito con el cuchillo necesitamos los filetitos media taza de leche aquí la tenemos, la vamos a poner aquí en una cazuelita un huevo que también se lo vamos a poner aquí aquí mismo en la cazuelita cereal molido este cereal que no tiene azúcar sin azúcar lo molimos en la licuadora y necesitamos harina es una tacita de harina normal blanca de todo uso pimienta negra que le vamos a poner aquí a la harina y necesitamos sal de ajo que también le vamos a poner es una media cucharadita de cada uno y la vamos a revolver un poquitillo y también a los pescaditos a cada uno como los vamos abriendo les vamos a ir poniendo tantita pimienta de los dos lados y tantita sal de ajo y tantita pimienta de los dos lados así nos los vamos a poner así nos los vamos a poner a todos entonces aquí les vamos a decir como abrir los filetitos de éste están un poco gruesos de este lado no, nada más los vamos a abrir tantito de aquí del lado que está más grueso sin llegar hasta el otro lado así también a esto les ponemos un poquito de pimienta por los dos lados y les ponemos también sal de ajo ahora vamos a abrir el otro filetito estos se van a ir empalmando no pasa nada también a éste le abrimos un poquito para que se guisen más rápido lo hacemos igual así así es por los dos lados a todos vamos a hacerlo unos cuatro pedacitos pero si hace más pues es la misma ya si se los dan delgaditos donde los compra pues ya no los abre éste también porque también está un poco gordito así les hace unos cortecitos para que se extiendan un poquitillo para que se guisen pronto de los dos lados les echo sal de pimienta a los dos ok entonces así así quedan esos un ratito mientras haga ésta al huevito que pusimos acá con la leche le echamos también tantita sal de ajo y tantita pimienta y aquí lo vamos a revolver con un solo huevito tienen acá en la estufa ya tenemos un sartencito de aceite calentando entonces esto el primer paso lo vamos a poner aquí en la harina que tenemos en el trastecito ok así que se remoje que se bien bien de harina y lo vamos a meter a la leche con el huevo ok de aquí de la leche con el huevo nos lo traemos al pan para que se vean molido o pan molido lo que tengan y aquí es como se va a empanizar para que agarre bien lo tienen que hacer así la prensa de los dos lados a que se le pegue bien el pan el aceite ya está caliente por lo tanto los vamos a agregar para acá con el primer filetito aquí lo vamos a poner aquí lo vamos a poner ahí se tarda unos cinco minutitos de cada lado un filo y se voltea ahí lo vamos a ver a cabo no es tanto tiempo cinco minutos si ahorita que se riquice de este lado volvemos con ustedes ok aquí ya le dimos vuelta el primer filetito y echamos otro para que se vayan dorando de una vez todo y ahorita que se doren este otro filetito con este vamos a volver para decirles como van en su platito la cantidad de aceite está si la cantidad de aceite pues ahí es lo necesario nada mas no tiene cantidad a la mitad a la mitad ahorita volvemos ok aquí vamos a hacer el otro filetito están mollidos muy sabrosos ya salieron dos allá los tenemos ya quitándose aquí ya vamos a hacer uno nos queda este y otro mas necesita un mínimo de unas dos tazas de aceite de cereal molido de cereal molido y el aceite pues es lo necesario si ve que le falta poquito pues le ponen y espera que se caliente un poquitillo ok aquí vamos con el otro ya no lo terminamos y ahorita regresamos aquí tenemos este que ya salió ya está bien doradito lo pusimos sobre unas toallitas para que se escurra y ahorita regresamos si si aquí ya salió el otro creo que se rompió bastante no importa eso de todo el mundo así nos lo vamos a comer aquí le damos vuelta a este y vamos a poner el último pedacito que le falta y aquí viene ahí está ok ya son unos 5 minutos regresamos para armar todo un plato bien sabroso ok ya está aquí el último el último pedacito ya terminamos a ver como que se me quede romper ya están rompiendo bien bueno así sea precioso no hay problema vamos a apagarlo aquí y de este vamos a preparar este platito vamos a ponerle dos filetitos estos que se rozaron para que vean que no que no hay mermos aquí vamos a ponerle esos dos filetitos le vamos a poner tantita ensalada unas rabanaditas de tomate le vamos a poner unas rabanaditas de naranja así en los laditos para que se vea muy hermoso una granita de arroz le vamos a poner un limoncito vamos a picarlo por acá partido se lo vamos a poner ahí un pedacito en cada lado y pues acompañarlo con unas galletitas con unas galletitas saladas con la pistequia bueno pues así es como nos queda nuestro platillo nuestro pescadito empanizado si le gusta denle like compártanlo y nos vemos el próximo video